Con la bendición de Dios y la Virgen, hoy yo te elijo a ti. Alexis Ayala y Cintia Paricio se casaron por la iglesia este viernes 3 de noviembre a tan solo cinco meses de haber contraído nupcias por el civil en una íntima ceremonia en la Ciudad de México. Siendo su boda el evento del año, pues tiraron la casa por la ventana. Ahí los vimos junto a sus respectivas familias y varios famosos que los acompañaron, como José Ron, Salvador Cervón y Danilo Carrera, Sergio Mayer, Isabela Camil, Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez y La Lista es Grande. Mucho sexo también, tolerancia. Muchas gracias por la invitación. Pero sin duda hubo un momento especial que se ha vuelto viral en redes sociales, donde la novia le hace una petición a gritos a Alexis frente a todos los invitados. Quien mandara en la relación. Hablamos de la liga de la novia, una tradición que consiste en que el novio te lo quite delicadamente con las manos, lo que simboliza fidelidad y pureza. Pero en este caso la novia se colocó de nueva cuenta a la liga y le hizo una petición especial. Por supuesto el actor cumplió los deseos de su hoy esposa, quien se limitó a sonreír para las cámaras. Y es que la boda de Ayala y Aparicio continúa siendo viral en redes sociales con múltiples fotografías y videos, siendo una de las grabaciones las que ahora está causando revuelo entre los seguidores del galán de televisión. Además que la feliz pareja nos compartió más momentos como este y fotografías inéditas de la boda en redes sociales, bajo este pie de página. Gracias por hacerlo realidad, me sentí una emperatriz. ¡Qué bonito día! Escribió la hoy esposa del actor. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Maribel Guardia reacciona a su divorcio e Imelda Tuñón la defiende. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!